¿Están listos para transformar sus hogares y jardines con algo tan simple pero revolucionario como los bloques de hormigón? Si estás pensando en darle un toque único y duradero a tu espacio, quédate porque hoy exploraremos todo sobre los bloques de hormigón, desde su selección y compra hasta consejos prácticos de instalación. ¡Empecemos! Los bloques de hormigón son más que simples piedras. Son la base para construcciones duraderas y estéticas en cualquier lugar, utilizados tanto en construcciones profesionales como en proyectos de bricolaje. Estos bloques ofrecen una solución robusta para cualquier estructura, desde muros de contención hasta bases para muebles de jardín. Bloques de hormigón liso, ideales para muros externos y estructuras que requieren un acabado estéticamente agradable y uniforme. Están disponibles en varias medidas, con precios que varían desde 1.29 euros a 1.89 euros por bloque, dependiendo de la marca y el tamaño. Bloques de hormigón celular. Perfectos para paredes internas no portantes. Proporcionan excelente aislamiento térmico y son fáciles de manejar. Por ejemplo, un bloque de la marca Yitong puede costar aproximadamente 4.29 euros. Plaqueta split blanco. Estas son excelentes para añadir un elemento decorativo en fachadas o jardines, y su precio ronda los 1.49 euros cada una. Descubre cómo estos bloques pueden transformar tu hogar. Jardinería. Desde bordes para parterres hasta muros de contención decorativos. Mobiliario de exterior. Creación de bancos y mesas robustas y económicas. Decoración. Los bloques se pueden pintar o decorar para usarlos como estanterías o incluso maceteros originales. El proceso de instalación de bloques de hormigón es crucial para asegurar la durabilidad y funcionalidad de la estructura. Aquí te detallo los pasos y consejos para una correcta instalación. Preparación del sitio. Asegúrate de que la superficie sobre la que vas a construir esté nivelada y compacta. Esto evitará asentamientos futuros que podrían comprometer la estructura. Colocación del primer bloque. Comienza por esquinas o extremos, colocando el primer bloque cuidadosamente. Utiliza un nivel para asegurar que todos los bloques estén alineados tanto horizontal como verticalmente. Aplicación de mortero. Aplica una capa de mortero en la base y entre los bloques. El mortero ayuda a distribuir uniformemente las cargas y proporciona estabilidad estructural. Asegúrate de que los bloques estén bien unidos entre sí. Verificación. Verificación continua. Durante la instalación, verifica constantemente con un nivel de burbuja para asegurarte de que la pared o estructura se mantiene recta y nivelada. Último bloque. El ajuste del último bloque puede requerir corte para encajar perfectamente. Utiliza herramientas adecuadas para cortar el hormigón y evitar daños en la estructura. ¿Por qué usar bloques de hormigón? Estos son los aspectos más relevantes. Resistencia y durabilidad. Los bloques de hormigón son conocidos por su alta resistencia a la compresión, lo que los hace ideales para estructuras que soportan cargas significativas, como muros de carga o fundaciones. Por ejemplo, los bloques de hormigón liso están diseñados para resistir condiciones adversas y son perfectos para exteriores debido a su capacidad para soportar cambios climáticos sin deteriorarse. Aislamiento térmico y acústico. El hormigón celular, como los bloques E-Tong, ofrece excelentes propiedades de aislamiento térmico. Esto los hace adecuados para paredes internas, ayudando a mantener la temperatura interior y reducir el consumo energético. Además, su densidad ayuda a bloquear el sonido, proporcionando una solución efectiva para mejorar la acústica en espacios interiores. Resistencia al fuego. Los bloques de hormigón poseen una excelente resistencia al fuego, lo que los convierte en un componente de construcción seguro en zonas propensas a incendios. Puede soportar altas temperaturas sin perder su integridad estructural. Facilidad de instalación. Aunque son robustos, muchos bloques de hormigón como los de hormigón celular son relativamente ligeros y fáciles de manejar, lo que reduce el tiempo de instalación y los costos laborales. Variedad y costos. Los precios varían según el tipo y tamaño de los bloques. Por ejemplo, un bloque de hormigón liso puede costar entre 1.29 euros y 1.9 euros, mientras que un bloque de hormigón celular y tong puede rondar los 4.29 euros. Cada tipo de bloque tiene aplicaciones específicas, desde muros de contención hasta divisiones interiores, y la elección dependerá tanto del presupuesto como del propósito de la construcción. Mantener los bloques de hormigón es esencial para prolongar la vida útil de cualquier construcción. Aquí algunos consejos útiles. Limpieza regular. Limpia los bloques regularmente para eliminar suciedad, musgo y otros residuos que puedan causar desgaste. El agua a presión es efectiva para este propósito, pero debe usarse con cuidado para no erosionar el mortero. Inspección de juntas y mortero. Revisa periódicamente las juntas de mortero entre los bloques. Si notas grietas o desgaste, repara estas áreas pronto para evitar daños mayores. Sellado. Considera aplicar un sellador a los bloques de hormigón, especialmente si están expuestos a condiciones climáticas severas. El sellador proporciona una capa protectora que repele el agua y reduce la absorción de humedad. Reparación de fisuras. Si encuentras fisuras, usa un relleno adecuado para hormigón para sellarlas. Esto previene la entrada de agua y el posterior deterioro del bloque. Prevención de daños por congelación-descongelación. En climas fríos, el ciclo de congelación y descongelación puede ser perjudicial. Asegúrate de que el drenaje alrededor de las estructuras de hormigón sea adecuado para evitar la acumulación de agua. Con tantas opciones y usos, los bloques de hormigón son verdaderamente una maravilla del bricolaje. Esperamos que este video te haya inspirado a considerarlos para tu próximo proyecto.